Las campanas de la iglesia están sonando y en el templo mucha gente está llegando La esperanza de mi amor y yo esperando y con otro en el altar está rezando Son las once mediodía se ha acercado Yo esperando a que vuelvas a mi lado Me voy triste solo y desconsolado Voy buscando el amor que me ha olvidado Pasa un año y a la iglesia he regresado Y en el frente del altar yo me he leitado A la Virgen de San Juan de San Juan yo le he rogado que me ha olvidado olvidar este pasado de San Juan 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 de San Juan